Sin duda, una situación dolorosa, compleja, que genera incomodidad a los vecinos, sobre todo aquí de la comuna de Puente Alto, pero también de muchas comunas de la región metropolitana. Estoy aquí en la calle Salvador San Fuente, como les decía, y en el negocio La Esquina. Por favor, con cámara de Fidel, ingresemos de inmediato a un lugar que ha sufrido, ¿por qué no decirlo? Millonarias, millonarias pérdidas. Quiero conversar de inmediato con Ariel, quien es la persona que trabaja aquí, que además arrienda y que ha tenido que soportar las bajas temperaturas, la falta de electricidad, trabajando incluso con linterna, no puede cerrar tu negocio porque tú lo arriendas, por ende pagas con este dinero que generas en el negocio tu arriendo. Yo creo que ya no se soporta más esto. Buen día. No, estoy chato ya con este tema de la luz, porque nadie se hace responsable, pérdida. Está mi inversión acá, mi inversión, sacrificio. Cuéntanos, ¿cuánto más menos has perdido en términos económicos? Fácilmente en productos, unos 2 millones de pesos y en temas de trabajo, porque lo que pasa es que yo no puedo vender nada por luz, porque tengo que pesar las cosas, no tengo cómo pesar la máquina de la cecina, yo creo que unos 4 millones más o menos. Claro, porque además la gente, tampoco los vecinos pueden venir porque dicen, chuta, quiero comprar queso, quiero comprar cecina, fiembre. Claro, no puedo vender nada, no puedo vender nada. Aparte que ya a esta altura ya está todo malo, está todo malo, está todo ya en pérdida. Para que la gente que está viendo el Muy Buenos Días, Ariel, se haga una idea, describamos un poco lo que tú has perdido, porque podemos observar acá en cámara que hay varios productos que ya no sirven, literalmente, se echaron a perder. Acerquémonos un poquito, Fidel, acá estamos al interior del negocio, la esquina de nuestro amigo Ariel, que continúa, si Lu, ya van 4 días, por favor, Ariel, cuéntanos. Mira la hamburguesa. ¿A dónde voy a vender esto? Ya no sirve. No, claro. No, 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 no puedo vender. Es un desperdicio ya eso. Es un desperdicio, está todo perdido. No lo he votado por un tema de medio de prueba nomás. Mira, la paga frita, mía. Y esto tiene que estar congelado. Entonces, no, he perdido todo, los helados están todos derretidos. Eso, a ver, mostremos un poco el helado, porque, bueno, recordemos que estamos en vacaciones de invierno, muchachos, independiente de la baja temperatura, el helado siempre es un producto consumido por los niños, ahora en vacaciones. Claro, en invierno igual se come, pero, pero, como decía, la inversión está, la inversión está, entonces ya está todo en pérdida, mira, mira. Está todo perdido. Y esto, aquí hay que me respondan por esto. Sí, Mari, cuéntame. Si Ariel ha hecho algún reclamo, ha presentado alguna demanda para que le respondan, porque estamos hablando de 2 millones de pesos en pérdida, y probablemente más porque se va a ir echando a perder cada hora más la comida. Claro, son 2 millones en pérdida en productos, pero más lo que es venta, estamos hablando fácilmente de 4 millones de pesos, 4 millones y medio, más o menos. Bueno, porque yo pierdo de vender, no puedo vender, no tengo luz, no puedo pesar nada. Además, conseguiremos que este no es tu negocio, o sea, no es de tu propiedad, sino que tu arriendas, también hay un costo asociado a eso. Claro, yo arriendo acá al local y tengo que pagar arriendo igual. ¿Cuánto pagas por el arriendo? Yo pago 200 y tantos mil pesos. Claro, y tengo que pagarlo así o así. Sí, Felipe, hay muchas personas que están viviendo lo que vive Ariel, él representa a muchos chilenos que han tenido grandes pérdidas producto de estos cortes de luz, que se mantienen en un 2% en hogares de nuestro país, acá en Santiago.